En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza y de la alegría, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe y ustedes dicen, está endemoniado. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. El inconformismo, la mirada ácida y resentida, es un germen que prolifera fácilmente cuando dejamos espacio a que el pecado nos tiña de desesperanza y de amargura el corazón. Cuando nos creamos rumiando en la soledad distintos tipos de amargura. Entonces ocurre lo que hoy día el Evangelio pone de relieve. Aunque nos toquen la flauta, no bailamos. Aunque nos pongan música fúnebre, no lloramos. Nada nos deja conformes. Todo lo criticamos. Nada logra superar el resentimiento del que se encierra a rumiar tanto dolor y tristeza con los que luego envenena el corazón de cuantos lo rodean. Qué distinto sería teñir de color esperanza, como canta una canción, la cultura y los ambientes, la iglesia y el corazón de las familias. Cada una de nuestras comunidades en este tiempo precioso en que precisamente esperamos con gozo, con actitud positiva, con ilusión al Dios que viene hecho calme en el pesebre de Belén. Que el Espíritu Santo, ahuyente de nosotros, todo atisbo de desesperanza y de negatividad, se lo pedimos a Él que encontró en el ser de María un sí generoso y que se quedó para hacer de la iglesia un templo suyo. A Él que es amor, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!